Hay que estarse quietecito, ¿eh? Jorge Pous Rosas, conocido artísticamente como Jorge Rivero, nació en Guadalajara, Jalisco, el 15 de junio de 1938. Desde joven fue un gran atleta en disciplinas como water polo, natación y físico-culturismo. En 1965 debutó en la cinta El Asesino Invisible. Años después llegó a ser un símbolo sexual del cine mexicano en películas como Operación 67 y El pecado de Adán y Eva de 1969. Participó en varias telenovelas como El chofer de 1974, así como Gabriel y Gabriela de 1982. A partir de los años 90 se mudó a Los Ángeles, California, y tras muchos años ausente de las pantallas, reapareció luciendo una abundante cabellera blanca y un físico esbelto, sorprendiendo a todos sus seguidores.